...corta de Sábato, rebote de Lizari, va para quienes habilitados, centro y gol de Cauterucho, ahí va, Cauterucho para gol, lo tiene, está, Cauterucho tiene que ser, remató Cauterucho, gol, tenía que ser, gol, gol de Quilme, Cauterucho, nunca, nunca se pierde el hambre de gol, cuando se es goleador y Cauterucho definitivamente lo es, recibe en el área, siempre, hay tiempo en el área para definir, Quilme lo gana en el final, 1 a 0 sobre Estudiantes, le hizo Cauterucho, llegando a los 43 del segundo tiempo. Se terminaba el partido, la búsqueda de Quilme no había sido clara.